Quiero decirte si volvemos a empezar Estuve un tiempo respirando bajo el suelo Que ni los padres me supieron consolar Aunque se fuera el miedo ¿Y cómo iba a decírtelo si nunca bailas sola? Si cada vez te llego yo ¿Y cómo iba a decírtelo? Dejé tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar Tu ropa escrita en el cristal Hasta la noche amor, en un buen día Tu ropa sobre el edredón En bucle una canción de adiós Una película de dos Y sabe cómo hacer para salvar la vida Quiero decirte si volvemos a empezar Que me volvieron cien dragones en mi entres Que me guiró fuerte la corriente y pudo más ¿Quién me llegó a arrastrar? ¿Quién no volvía más soledad? Dejé tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar Tu ropa escrita en el cristal Hasta la noche amor, en un buen día Tu ropa sobre el edredón En bucle una canción de adiós Una película de dos Que saben cómo hacer para salvar la vida ¿Y cómo iba a decírtelo? Si nunca bailas sola Si no la deje de otro ¡Epa! ¿Y cómo iba a decírtelo? Dejé tu hueco en el sofá La última cena sin fregar Tu nota escrita en el cristal Hasta la noche amor, en un buen día ¡Epa! Dejé tu hueco en el sofá La última cena sin fregar Tu nota escrita en el cristal Hasta la noche amor, en un buen día Tu ropa sobre el edredón En bucle una canción de adiós Una película de dos Que saben cómo hacer para salvar la vida Dejé tu hueco en el sofá La última cena sin fregar Tu nota escrita en el cristal Hasta la noche amor, en un buen día Tu ropa sobre el edredón En bucle una canción de adiós Una película de dos Que saben cómo hacer para salvar la vida